Vamos a bailar esta cumbia, la música que ustedes han hecho éxito al estilo de Mike Rodríguez Jr. Se llama La Cumbia, La Cumbia del Monte, bailamos. Señoras y señores, y llegó la señora cumbia, pa' bailar y gozar, pise a Inama. La Cumbia del Monte, bailamos. Vamos, vamos a bailar, que la playa está bailando, que doy una negrita, que la brilla está bailando, que esa cumbia está caliente. Yo la seguiré bailando, que la rueda del pantangón, con mi negrita bailando, todo mundo va gritando, que bueno que es el pantangón, que bueno que es el pantangón. Todo mundo va gritando, vamos, vamos a bailar, que la playa está bailando, que doy una negrita, que la brilla está bailando. Señoras y señores, completamente en vivo, ¿eh? Yo no es Rodríguez Chubia, en el Cabocho, la sonora, los tambores, los tambores, Andrés Santiago. Yo no es Rodríguez Chubia, en el Cabocho, la sonora, los tambores, los tambores, los tambores, los tambores, los tambores. Eduardo Bautista, suena ese tambores, ¡yeah! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Vamos, vamos a bailar, que la playa está bailando, que doy una negrita, que la brilla está bailando, que esa cumbia está caliente. Yo la seguiré bailando, que la rueda del pantangón, con mi negrita bailando, todo mundo va gritando, ¡qué bueno que está el pantangón, que bueno que está el pantangón, todo mundo va gritando! Vamos, vamos a bailar, que la playa está bailando, un negro y una negrita, que la brilla está bailando. ¡Epa! ¡Epa! ¡Oye! Y para todos los sonideros del mundo, llegó Mike Roque Jr. Cumbia, en el Cabocho, la sonora, cumbia, 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 para el Verduritas. Y en la Correón Sabroso, con el que siempre, ¡gózala! ¡Ya! 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 ¡Ese! ¡Ainama! ¡Ya! 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 ¡Ya!